Es que con esta maravillosa compañía que tenemos aquí, que no nos dejan... Mira, 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 mira... ¡Es que es un solete! ¿Cómo nos vamos a ir? Si es que estamos como en casa. Oye, que este hospedaje maravilloso, Belén encantadora. Así que un 20, un 20 de puntuación para que vengan a Aldea Rubia, ¿eh? Belén. Y bueno, que teníamos que haber salido a las 10 y media y es la 1 y media, creo. No, creo que un poco más. Las 2 de la tarde, ¿qué pasaba? Bueno, que nos vamos a... Castejón de Trabanco. No me acuerdo, no sé qué de Trabanco. Dirección Valladolid. Y tiramos para allá con la hora ideal del sol, ¡mediodía! ¡Suscríbete! 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 Mirad, yo estoy convencido de que no hay ningún supermercado. Pero bueno. Marta dice que si. ¿Que algo tiene que haber aquí para que la gente compre? Digo yo... ¿Que habrá una tiendita chiquitita de pueblo, ¿no? ¿Voy a buscar? ¡Algo! ¡Voy a buscar! ¿Vale? ¡A ver! ¡Supers mercado! Zarabayona de movi comической. ¿Supermercado Ramos? hay un supermercado siempre tiene que haber algo aunque sea una tiendita de pueblo te digo el horario de día a una y media y los domingos va a ser que no y los domingos cerrados también pero hoy no es domingo no importa de día a una y media no sabemos que día hoy ahora miramos y 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 por ahí debajo hay cosas más que no voy a nombrar que no se pueden enseñar porque no voy a ir abanderada yo con ropa íntima así que nada ya está la colada hecha todo y y perfecto tomate pimiento dos huevos duros unos sumitos que nos regaló belén galletitas y y y y y y y y No he encontrado nada abierto. ¿Dónde está el pan? El pan es una piedra. El pan es una piedra. Entre el sol que ha hecho y que lleva ya tres días comprado. No sé. Gastar no gastamos mucho. Bueno, que nos vamos ya. Que aquí, oye. En este restaurante no se come bien. Nada más que da un bocadillo de cosas vegetales. Oye, no sé qué has hecho. ¿Qué pasó? No hay forma de irse. Nos vamos. Vamos. Venga, seguimos. Parece que hemos encontrado un autoservicio abierto hasta las 8. Vamos, en el siguiente pueblo. Siete kilómetros quedan. No me acuerdo del nombre. Nos vamos para allá. Venga. Vamos. Vamos. Hola. 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 La amiga del pueblo. Vienen dos ciclos con la cara que dice. Me estás tomando el pelo. Bueno. Gracias. hasta luego, hasta luego. Nos están esperando con los chiquillos a la entrada del pueblo, nos están esperando con los críos a la entrada del pueblo. Nos hacemos unas fotos con todos juntos. Venga, esto es por aquí. Ponte más para acá, que yo no te muerda. ¿Eh? ¿No se lo creen? Dice, yo nunca había visto una abeja. Digo, la habían visto, lo que pasa es que era muy pequeñita. ¿De dónde vienen? De Canarias. Ah, creí que eran un sudamericano. ¿Por el habla? Sí, más o menos. ¿Y dan dos pedales desde dónde? Desde Huelva. ¿Y ahora dónde tienen pensado parar? Pues a ver, primero íbamos a parar en el pueblo para comprar algo de fruta, que me parece que hay un autoservicio que cierra a las 8. Sí, hay dos. Vale. Y luego vamos a buscar. Y nos quedamos por ahí, donde encontremos, debajo de... No, pero algo para poner en la tienda de campaña. Qué chulo, ¿no? ¿Habéis visto? ¿Qué vida lleva? ¿Qué parece? ¿Qué os parece? ¿Está bien o está mal? Pues bien. Pues tener suerte. ¿Por qué? Si venís por allí, por allá, hay cinco pinares. Hay pinares, sí. Pero si vamos hacia allá, vamos hacia Valladolid. Lo que pasa es que vamos en dirección. Las carreteras de estas. Sí, vamos buscando estas carreteras. Y a verdes y caminos, pero tiene que ser... Pero tiene que ser así, carreteras de poco tráfico. Yo cuando le da la vuelta al cruce y digo, ¿qué es eso que da delante? Cuando he llegado a ustedes y digo, madre mía, qué valor de verdad. Hay que tener mucho valor, ¿eh? Bueno, hay que echarle ganas. Hay que tener ilusión y espíritu de aventura, nada más. A ver, vamos a ver cómo andamos de geografía. ¿Le podemos decir dónde vamos? ¿Cuál es el objetivo del viaje? Nos vamos a Noruega. ¿Saben dónde está Noruega? Sí. Uf. Pues a mirar el mapa hasta Noruega. Vamos a Noruega, que está muy lejos. ¿A Noruega? Sí. 4.000 y 5.000 caballos. 6.000 kilómetros. Cuidado, Udiol. ¿Qué ha dicho que la carretera nada? Más que a Castell. Sí, un poquito más, un poquito más. Más que a Castell. Un poquito más. ¿Les acompañamos todos a la Mari? Venga, que tenemos que comprar una frutita. Bueno, pues ya llegamos hasta la zona de la Guareña. Y aquí nos van a enseñar dónde es donde tenemos que ir a comprar algo. Bueno, bueno, bueno. Bueno, ha sido una experiencia muy bonita aquí en este pueblo. Ya se me fue el nombre. Es que se me va a dar el nombre enseguida. Tarazona de la Guareña. Sí. Hemos sido la atracción del día. Bueno, qué entretenidos teníamos a todos los niños del pueblo. Y adultos. Nada, estupendo. Pues ahora nos vamos a Torrecillo. De la orden. Allá vamos. 5 kilómetros y medio. Y relajadito. Vamos muy tranquilos. Mira el tráfico que hay. Muy cuajones vamos. No, hombre, no. Pero hoy nos hemos hecho en cuánto. Treinta y tantos kilómetros. Lo que pasa es que salimos tarde. Tres horas. ¿Qué dices? O cuatro. Treinta y pico kilómetros. ¿Qué dices? ¿Tú sabes qué hora es ya? Las siete. Y media por lo menos. Salimos a las dos y pico. Llevamos seis horas. Paso adelante que viene un coche. Bueno. Estamos ya a menos de un kilómetro de Torrecillo de la orden. Que la dejaremos a la izquierda. Y el lugar donde pretendemos dormir esta noche está como unos tres kilómetros. Ya la pobre Martita va cansada. Se me ha quedado un pelín rezagada. Son muchas horas seguidas pedaleando. Pero bueno. Y no queriendo usar el motor. Ahora sí lo he tenido que poner ya. Ya tiene las piernas cansaditas la pobre. Pero bueno. En breve montamos tienda. Dormimos. Y de un tiro seguramente toda la noche. Y de un tiro seguramente toda la noche. ¿Qué tal? ¿Qué le parece el sitio? Bien. Lo elegí yo. Está claro. ¿Qué quiere que te diga? Cabronazo. Pues le digo. Por aquí, por aquí se entra. Mejor no, no, no. Voy para abajo a mirar a otro sitio. Digo que no. Que por aquí se entra mejor. Que voy para abajo. Fue para abajo. Y al final era el sitio que decía yo. Pero bueno. El enclave este lo eligió él. Así que estamos empatados. La mitad de las veces tiene razón ella. Y la otra mitad yo no tengo razón. Está claro. Si es así siempre será. Siempre así. Lo primero que vamos a hacer es montar la tienda rapidito. Antes que se haga más de noche. Y ya después planteamos la comida. ¿No? ¿Fartiste? Sí, por aquí abajo. Faltará a mí. ¡Fartillo! 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 Al final me tuve que poner la gorra y cubrirme porque me estaban grillando los mosquitos. Bueno, ya tenemos el campamento montado y se nos viene encima, aparentemente, no se verá por ahí o sí, unas nubes que en la lejetún se escucha como... Si pudiera ser... Si pudiera ser... Si pudiera ser tormenta. Bueno, pues ya vamos a dormir. Finalmente pasó la tormenta. Un par de truenos, pero nada de descarga de lluvia ni nada. Y esperemos que por la noche no haya nada más. Así que vamos a la casetita a dormir y mañana será otro día. ¡Fartillo! 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 ¡Fartillo!